Esta es una Toyota Tantra 4.7 2006 Tengan cuidado si hay ratas, este es el de intake o el colector de admisión ¿Qué pasa si una rata se mete en el vehículo? ¿Una rata? Si, una rata, un ratón Les puede causar daños a los cables Les puede causar un buen billete Porque si ratas alrededor de su casa, en su casa o en su garage Les puede costar unos cuantos billetes de a cien Como ven aca, les quiero mostrar Hay bastante por poder ratón Y ese que les estoy mostrando ahí es el NAC Sensor Lo comieron los ratones, los cables En esta parte de aca, están los otros cables Y aca tambien empezaron a arruinar unos cables Entonces, que es lo que pasa Es que, enciende el Check Engine Line Porque la computadora detecta que no hay señal Y no están mandando señal los NAC Sensor A A la computadora Entonces, enciende la luz del Check Engine Y ahí empieza el problema Esto no es nada serio Nada mas hay que arreglar el conector O, si pueden comprar el Harness Comprarlo Arreglar los otros cables de aca Que estos vienen hacia, esta es la bomba de aire Secondary Air Pump Se llama Hay que arreglarlos tambien Porque ya se lo empezaron a comer Asi que Nada mas les quería mostrar esto Por si en caso Van ratas, tienen ratones Se les puede meter En el motor del carro Esto es algo comun En los carros Cuando haya ratones Tambien les quiero comentar algo Muy importante Aqui donde va el colector de admision Tiene Cuatro agujeros aca Miren aqui yo tropezo el cable Y asi va a ir para adentro Aca tambien tiene otros Asi que Hay que protegerlos Bien taparlos Que no se los vaya a meter Por ninguna razon Nada Nada es nada Porque Esto puede causar Que arruinen completamente El motor Si no se dan cuenta Asi que A la hora de trabajar En un Colector de admision O intake Hay que Asegurarse De tapar bien Estos agujeros Para que no vaya a tocarles Algo peor A la hora de hacer Este trabajo